Es tiempo de contarles que cinco privados de libertad se fugaron del centro de detención provisional de la ciudad de Machala. Los reclusos estaban detenidos por delitos como hurto, violación, asesinato, tenencia de armas. Los cinco fueron recapturados. En solares vacíos, casas y patios, agentes de la Policía Nacional realizaban la búsqueda de cinco reclusos que horas antes habían logrado escapar del centro de detención provisional ubicado al lado del penal de rehabilitación social de Machala. Insisto, nuestra fuerza, todo el personal está distribuido en toda la ciudad y a este momento en la localización y captura. La fuga se dio pasadas las once de la noche del pasado lunes. Según las autoridades, los detenidos habrían forzado los barrotes de la rejilla de ventilación cuyo acceso da a los patios de retención vehicular. Si bien es cierto, estaba personal tanto de guías como de policías asignados al lugar pero en algún momento por el asignamiento también de personas no pudieron percatarse de la acción que estaban realizando quienes se encuentran evadidos. Luego de la alerta, se hicieron presentes en el lugar agentes de unidades especiales y elementos de las Fuerzas Armadas. Tras varios minutos de búsqueda, se logró capturar a Gonzalo Medina, Edison Dimas y Jonathan Silva. Nosotros hemos designado el servicio, hemos fortalecido el servicio desde el momento que se inició el estado de excepción en las cárceles y por esa reacción se logró la aprehensión inmediata de estos tres ciudadanos. David Reyes y Bayron Román, quienes están detenidos por delitos como hurto y violación a una menor de 12 años, fueron recapturados la tarde de este martes. Brian se había refugiado en casa de sus padres mientras David en su domicilio. Esta es la segunda fuga de reclusos que se da a nivel nacional en menos de 48 horas. Desde Machala, provincia de El Oro, informó. Richard Ceballos. Es uptira a neighbor que se convirtuado en Murtaís namundación en la calle descarga de startups, la televisión de ballet de…? Los Ángelos.